Sánchez y Aragones se acuerdan retomar la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat. La IDEF recorta el 4,2% la previsión de crecimiento en 2022 y los incendios asoló en España. Estas noticias protagonizan el sumario de tarde, el resumen diario de The Objective. Hoy es viernes, 15 de julio de 2022. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la Generalitat de Cataluña, Pedro Aragones, han celebrado este viernes una reunión de más de dos horas en las que han acordado retomar la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos en la última semana de julio en Madrid. El encuentro se ha producido con el escándalo Pegasus sobrevolando la conversación y entre las críticas de la oposición. El líder del PP, Alberto Muñoz Eijó, ha denunciado una agenda oculta en el orden del día, al tiempo que ha criticado que el jefe del Ejecutivo estará en la Moncloa el tiempo que quiera ERC. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha recortado su previsión de crecimiento para la economía española al 4,2% para este año, una décima menos que en sus anteriores estimaciones de abril. Además, el organismo ha elevado la tasa de inflación media para el conjunto del año desde el 6,5% hasta el 7,8%. Pero, sobre todo, ha querido mandar un mensaje de alerta sobre la situación económica de España, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la escalada inflacionista. El mayor temor, el impacto que supondría un corte total del suministro de gas ruso, con la posibilidad de que se produjese una recesión en toda la Unión Europea. España se quema. Las altísimas temperaturas provocadas esta semana por la ola de calor que afecta a gran parte del sur de Europa han facilitado que aparezcan diferentes focos en muchas regiones españolas. Desde luego a Málaga, pasando por Cáceres, Zamora o Madrid, las llamas demoran miles de hectáreas gracias a unas condiciones atmosféricas de baja humedad y muchos grados centígrados que están dificultando mucho el trabajo de los bomberos. En total, 32 incendios, de los cuales 15 siguen activos, otros 15 están controlados y dos completamente estabilizados. Esto ha sido todo por hoy. Lee estas y otras muchas noticias en theobjective.com, siempre en abierto. Te lo ha contado Nicolás Pamontojo. Buen fin de semana.